Entrevistas Alfa Si, pues siempre Es una sorpresa Y cuando estoy en el escenario Es un honor Y me hace muy feliz Esperabas algo De público mexicano Ya habías escuchado acerca de nuestra Calidez y forma de ser en los conciertos Los gritones que somos Son, pues un amigo me dijo Que debería decir Que la gente mexicana son cabrón Son muy cabrón Eso Así es, más o menos Pero si, la gente Son fans de música Muy increíble Antes de empezar esta entrevista Le preguntamos a Loreley Impress up si se sentía cómoda Haciendo la entrevista en inglés o en español Nos dijo como sea Si no, inglés o español Lo estás haciendo muy bien Mitad, mitad Soy Spanglish Exacto, cuéntanos Soy de Los Ángeles Mis padres son de Honduras So, I grew up Con Spanglish Y así te entendemos Muy bien Y justo que creciste En una familia latina Pero tú vives en Estados Unidos Y naciste allá Con qué tipo de música creciste Con todo Con Celia Cruz Fanny All Stars La música de Honduras Punta Me encanta Sopa de Caracol Las canciones de Quinceañeras Me encantan todos Me encanta merengue Pero también me encanta pop Y cuando tenía 13 años Descubrí a Bjork Y es un queen alternativa De genre breaking Es mi gran inspiración De música Al escucharlo Podemos escuchar Estas influencias A veces artistas No les gusta Que les digan Que se parecen Pero en tu música Es una muy buena Influencia Y un honor también Tiene toques de Bjork Y yo me imagino A ti de pequeña Y diciendo De verdad Voy a llegar ahí Un punto Y hay una canción Que se llama Note to Self Si desde 2022 O sea Ya va a acabar el año Si pudieras ver así Como todo este año Y te pudieras dar Un consejo Note to Self Acuérdate de esto Durante todo el año Me gustaba esta pregunta Que te dirías Note to Self Pues siempre I'm always telling myself Love yourself You know Like Because I don't know I feel like There's so much Like comparing yourself To other people On Instagram On TikTok You know Like copying other people Y como artista I want to be like myself You know So love yourself Love yourself It's so simple It's so cheesy Or My other More basic one Is get to the airport early Note to Self Get to the airport early That's the biggest Lessons I've learned Bueno El mensaje que nos da Es amate a ti misma Y creo que es una Es una Para todo Claro Aparte hay mucha comparación Y es de lo que hablas En las redes sociales Y entonces todo el tiempo Te estás comparando Con todo el mundo Y es una cosa tan sencilla Pero que no es tan sencillo A veces de hacer Oye Moni Además Lo que dices O sea Como dices No es tan sencillo Y ver y compararte Y tú siendo mujer Si hay que decirlo A veces dicen No, no pasa nada Con hombres y mujeres Lo mismo en la escena musical Pero a veces no es tan fácil ¿No? Algún obstáculo muy importante En tu carrera Que recuerdes Y que lo superaste Hay bastante Hay de donde hablar Sí No tenemos suficiente tiempo Pues Ok Lo voy a decir En inglés Pero tener la confianza Para decir No No Si no quiero hacer No No Creo que no Es una lección fuerte Para un artista Porque obtienes Muchas cosas Sí, sí, sí Oh, sí No, ¿cuándo voy a tener La oportunidad? No No, no Así que creo No, eso no es para mí No, o de repente Limitarte a ciertas cosas Porque tal vez De ahí dependa tu éxito Tal vez de ahí Quieras Puedas dar otros pasos Pero Elegir bien tu camino ¿No? Básicamente Pues Muchas gracias Por tu tiempo Vamos a seguir Obviamente Escuchándote Para 2023 Supongo que vienen Planes grandísimos Para nueva música Eso A mí me gustaría preguntarte Bien ¿Quieres hacer Como algún Otro tipo de combinación De géneros? Te hago un poquito Más pop Digamos Pero ¿Te gustaría Como experimentar Con otros géneros? Sí Me gusta pop Pero hacerlo Como alternativo Como Sí Me encanta Robin Call your girlfriend You know That song Conocés Or Sí I'm just dancing On my own Me encantan Esas canciones Esos temas Es So I don't know Siempre me encanta Pop Pero Tengo Collaborations With Collaboraciones Con otros artistas Ahora que está Tan En Que está tan En boga La música Latina En cuanto a Reggaetón ¿Te gustaría Hacer algo Por ahí? El Reggaetón Me encanta El Reggaetón Pero No 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 Hace una canción Reggaetón ¿Sabes? Me siento Como ser latina Quiero hacer Que sea Música Que sea No tengo que hacer Reggaetón Las latinas Pueden hacer Cigas Cigas O Cigas Cigas Que sea Que sea Que sea Y si Me siento La inspiración Para hacer Reggaetón De Claro Omega Venga Venga de lo que dice No A veces No poner tanto La etiqueta Que si eres latino Tienes que seguir Ciertos géneros Hace la música Que le gusta Y dice ¿Por qué no? Si me llega La inspiración La hacemos Pues muchas Muchas gracias Por estar con nosotros Y pues rapidísimo Ya para terminar Ahora tú eres El fan No eres el artista Imagínate a la gente Que te ve desde abajo Y te muestra Sus boards Así de Ah te amo Tú ¿Qué le escribirías Y a qué artista? Un artista Que admires mucho Que sabes Que te va a ver Y que tú estás ahí Como fan ¿Qué le escribirías? ¿Qué mensaje? ¿Y a quién sería? Ah el plumón Ah ahí está Me encanta Paramore Ok ¿Qué le dirías a Hailey? I know Hailey Pero what? Lo que le quieres O sea sabes Que te está viendo Solo a ti De cien mil personas Solo a ti Sin presión I don't even know How to spell her name Hailey Si está bien Paramore Y lo vamos a hacer viral Como no Para que llegue el mensajete Here we go Listo Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias Gracias por tu tiempo Gracias Alfa Empresa En Alfa 91.3 Donde todo nace Entrevistas Alfa Uhhh ¡Gracias!